Queremos hacer conocer a la comunidad toda de que van a haber unas planillas de apoyo para firmar que se elevarán en su momento a las autoridades de salud de la provincia para avalar este pedido de concesión del residual para la generación de un centro oncológico. María, esas planillas de las cuales está hablando Carmen, que es para firmar el consentimiento, de momento van a estar ubicadas en San Carlos Sur, en la casa de la señora Esterloyó de CUP, calle B, Bernal, 980, teléfono y celular, después se los haremos llegar a ustedes. En San Carlos Norte, la señora María del Carmen Barón, de calle Mitre, 255. En San Carlos Centro, por supuesto, acá en la Fundación Santa Fecina Virgen de Luján, Leritier 317, teléfono 421 680. En Bartolet Distribuciones, Belgrano 553, teléfono 422 531. En Distribuidora Centro, de Emilia Guindón, Presidente Perón 464. Y en Paradería San Carlos, San Martín 668. No quiere decir esto que en el transcurso del tiempo, una vez que hayan completado, digamos, con las firmas, no pasemos a otros lugares que daremos a conocer donde pueden colaborar con las firmas del resto de la población. Bueno, también es bueno que ustedes conozcan que contamos con el aval de la legislatura de la provincia. Hay un proyecto de ley que surge en Cámara de Diputados para la creación de este centro. Esto va a ser presentado en la Cámara ahora en mayo, cuando inician las sesiones. Y, bueno, esperamos también contar con la sumatoria del entendimiento y la comprensión de los legisladores en cuanto a la necesidad y a la realmente bendición que sería para los carenciados y para los enfermos en general de zona centro-norte de la provincia, los enfermos oncológicos. La salud, no nos olvidemos que la salud es un derecho de todos. Entonces, por lo tanto, lo menos que podemos hacer entre todos es apoyarla. ¡Gracias!